¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos comentando una nueva noticia que ha salido hoy mismo, hace un ratito, acaba de ser anunciado el nuevo pack de accesorios de los Sims 4 que se va a llamar Noche de Cine. Y bueno, como la temática menciona, va a relacionarse con el cine, pero vamos a ver, bueno, estaréis viendo ahora mismo en pantalla algunos trozos del tráiler y también quizás algunas imágenes del mismo donde podéis comprobar vosotros mismos que la temática del cine es un poco confusa y quizá cuestionable porque, bueno, es como todo muy bohemio con objetos que tienen poco que ver con el cine, que no hay un cine como tal, pero que hay una televisión gigante donde habrá proyecciones de cine y una máquina de palomitas donde nuestros Sims van a poder comer palomitas, ¿no? Bueno, el nuevo pack de accesorios llega el día 12 de enero, la semana que viene, el martes concretamente, y entre todas las cosas que vamos a poder hacer, pues, será comer palomitas y ver películas rodeados de un ambiente bohemio. Voy a leer el blog oficial para que os quede un poco más claro el tema, y dice así. Un elemento clave para cualquier proyección que se precie es una pantalla en condiciones, ya vemos que es muy grande, y la nueva pantalla de proyecciones está a la altura. Este nuevo objeto es mucho más que un televisor gigante, viene con 10 originales películas entre las que hay títulos de acción, de comedia, románticos o de terror. Supongo que los Sims reaccionarán a cada una de las películas. Trae hasta dos películas familiares por si a vuestros Sims les apetece ver alguna con sus hijos. Cada una cuenta con historia única que os cautivará tanto como a vuestros Sims. A los que veréis proferir exclamaciones de sorpresa, llorar de pena con las tragedias y echarse unas buenas risas al oír la gracieta perfecta. Como os comentaba, los Sims van a reaccionar a las diferentes pelis, depende de la temática que sea. Dice, las películas pueden disfrutarse mejor si se ven en un grupo bajo un cielo estrellado, pero esa no es la única forma de verlas. Si prefieres un entorno más íntimo, siempre puedes retiraros a vuestro refugio de soledad y ver las películas en vuestro televisor. O sea que las pelis también van a estar disponibles en las televisiones, además de las superpantallas estas de proyección que van a incluir en este pack de accesorios. Dice, por supuesto, ninguna película se disfruta del todo sin una buena fuente de palomitas en el regazo. Y la nueva máquina de palomitas permite que la tengáis. Vuestros Sims podrán preparar y devorar palomitas con el tradicional sabor mantequilla, cheddar, caramelizadas o dulces. Aunque, cuidado, también podrán lanzarlas por los aires si pegan un brinco mientras ven una de las pelis de terror. Pero dicen que no solo querían proporcionarnos las herramientas necesarias para que vuestros Sims, nuestros Sims, viesen películas y comiesen palomitas. Supongo que podrán hacer las dos cosas a la vez, sería lógico. Los Sims 4, noche de cine pack de accesorios, también incluyen nuevos muebles y elementos decorativos que permiten añadir un toque de color a vuestro fantástico espacio para ver películas. Lo que os comentaba de los objetos bohemios que poco tienen que ver con la temática de cine. Podéis crear una fabulosa sala de cine interior, llevarla de fiesta al exterior y crear un ambiente bohemio totalmente alucinante para ver pelis al aire libre. Esto es todo chicos, mi opinión personal de momento no la puedo dar hasta que no haga la review el próximo 12 de enero. Que por supuesto tendréis la review el mismo día en mi canal, así que os espero el día 12 por aquí. Y mi opinión, así a voz de pronto, 10€ muy caro para esto, como siempre. Espero que haya gran cantidad de objetos y que merezca la pena. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el estilo bohemio, ¿vale? Los muebles son muy bonitos y en el trailer se ven bastante buenos. Esto es personal porque a cada uno le puede gustar o no el estilo bohemio. A mí me gusta, pero no pega absolutamente nada con la temática que han elegido, que es la de cine. Ya podrían haber puesto un nuevo solar con un cine en condiciones y no una mezcla un tanto extraña. No sé qué pensáis vosotros, también podemos ver varias cosas en el cast, peinados, etc. Bueno, esto es cuestión de opinión, espero que me dejéis vuestras opiniones en la descripción del vídeo. ¿Qué os parece nuevo? Si lo vais a comprar, si no lo vais a comprar. De todas maneras, el día 12 vais a tener aquí una review, así que os espero. Esto es todo y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao!